Bueno, Susi es una comicaza, es alguien que de alguna manera ha revolucionado la comedia por su manera de ser, por el desparbajo que tiene, la gracia que tiene, eso que es tan difícil de tener, que no se puede aprender, que es eso, la frescura. Entonces, ella va a aportar, pues eso, sobre todo, pues eso, desparbajo y que es cachondísima, o sea, solo hay que verla, tiene un brillo especial en la mirada. Muchísimas cosas, muchísimas cosas, porque lo bueno de hacer una historia es que, aparte de divertirse viendo el juego, el juego que se propone, las cosas que se cuentan son históricas, son reales. La historia siempre se nos ha contado de una manera muy fría, muy aburrida, fechas, hechos históricos, batallas, guerras, pero la historia es también anécdotas y cosas curiosas, y eso es de lo que hablamos aquí. Entonces, he aprendido mucho, de hecho, ahora soy el centro de las cenas, porque en cuanto la conversación empieza a languidecer, empiezo a hablar de las cosas que hablamos aquí, y me hago el centro, y los flipan, los flipan mellotas. Bueno, yo creo que les acabarán poniendo un cero a los partidarios del Brexit, por ejemplo. Voy a decir cosas muy obvias, a Donald Trump probablemente también le pongan a un cero. O sea, creo que hay un, creo que es muy preocupante el poco nivel que hay en los políticos, ¿no? O sea, y lo torpes y en algunos casos que son idiotas, perdidos. Sí, porque, bueno, está la frase esta de, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, que suena una frase así, un poco alambicada, ¿no? Pero es cierto, es que hay cosas que volvemos a cometer, ¿no? Y creo que hubo un momento de la historia que la gente buena, precisamente por lo irresponsables que eran ciertos líderes, hicieron cosas terribles. Y creo que sí, sí, lo que tú dices, sí. Revisar la historia, eso nos ayuda a entender un poco hacia dónde vamos. Nosotros, totalmente de acuerdo. Bueno, aquí hago una imitación muy particular de Gandhi. ¿Imitar a Gandhi y hago una imitación de Gandhi? Bueno, que la gente se pirra. Sí, por ejemplo, Gandhi me parece un personaje, lo que consiguió precisamente con esa forma de entender la lucha pacífica fue increíble. Fue alguien que puso el imperio británico patas arriba, precisamente no haciendo nada. O sea, entonces a mí me gusta la gente que, sin hacer nada, o sea, vagueando, consigue grandes cosas. El proyecto que tenemos entre manos, Ernesto, Miguel, Esteban y yo, los personajes que escribimos capítulo cero, es una película. Queremos escribir una película y engañar a personas para que nos den su dinero y realizarla. Ese es nuestro proyecto a medio plazo. Y me gustaría, título personal, ser capaz de terminar una novela que tengo ahí, que todavía no, que la tengo, que no la termino. Y me fustigo a mí mismo, me digo, ¿por qué no escribes y terminas la novela? Me encantaría terminarla en estos meses. Es una pregunta que nos suelen hacer, ¿no? Que me suelen hacer. Y fue una cosa, o sea, el principio del 2000, cuando empezamos a hacer Laura Charante, en Paramount, un momento de mucha efervescencia, en el sentido de que teníamos la oportunidad de hacer un programa muy personal, nos dejaban hacer lo que queríamos, desarrollar nuestras ideas más arriesgadas, confiaron en nosotros, que eso es una cosa muy difícil de encontrar en la televisión. Y no creo que siga siendo, o sea, no creo que sea muy distinto a ese Joaquín. O sea, creo que me sigue, aunque suene un poco cursi decirlo, me sigue moviendo la ilusión y las ganas de hacer cosas. Obviamente soy mejor cómico, escribo mejor, por una cuestión de tiempo, sobre todo porque cuando te dedicas algo mucho tiempo, pues al final mejoras. Y, pero, sigo, me sigue moviendo lo mismo que la ilusión. Yo creo que si un día se acaba la ilusión, no tengo ilusión por trabajar en la comedia, pues lo dejaré. Pero, ya te digo, sigo teniendo, me sigo sintiendo igual.